Las calles del centro de Puerto Príncipe son tierra de nadie. Un gobierno, una policía y una sociedad ausentes han dejado el poder en las calles bajo la ley del más fuerte. A unos pasos, tras una esquina, en un cambio de escena, se palpa lo delgada que es la línea entre la vida y la muerte. La capital del país más pobre de América Latina, a cinco días del terremoto de 7.3 grados que colapsó casas, comercios y edificios gubernamentales, continúa sumida en un caos. Las escenas contrastan con lo que a unos kilómetros se vive en el aeropuerto, una fortaleza construida por las Naciones Unidas y Estados Unidos, en la que para ellos no falta la luz, el agua, la seguridad ni los víveres. A ella llegan entre los aviones de ayuda humanitaria cada noche y cada día miles de militares de todas las naciones, pero sobre todo de Estados Unidos, al tiempo que el gobierno norteamericano saca a gente autorizada por su embajada, cientos, quizá miles. Mientras en las calles de los barrios pobres de Puerto Príncipe, la gente se está muriendo y algunos se están matando. Es por eso que todas las mañanas y todas las noches, cientos de haitianos se aglomeran a la entrada de esta fortaleza de Naciones Unidas, en busca de ayuda y de un pase de salida de esta capital del caos. En el sector 8, el más pobre y peligroso de Puerto Príncipe, se presencian saqueos, ejecuciones, quema de cadáveres, balaceras entre bandas de traficantes, todo en medio de una miseria democratizada en la que los haitianos han aprendido a subsistir. Para estos haitianos sin vínculos con el exterior no hay mañana, no hay futuro, viven a cada segundo como si fuera el último, porque pareciera aquí desde hace mucho tiempo que no hay un futuro mejor.